Vase espirituale, ora por nobis. Vase de lección, ruega por nosotros. Los hermanos continuamos en esta meditación sobre las litanías de la Virgen Santísima. Hoy veamos esto, Vase espirituale, nuestros cuerpos y el cuerpo de María. ¿Por qué se llama a María Vase de lección o Vase espiritual? El cáliz de la flor y el cáliz del altar, símbolos de la Virgen María. Vamos a dividir esta meditación en dos. Hoy veamos la primera parte. Nuestros cuerpos y el cuerpo de María. San Pablo en su segunda epístola, los Corintios 4, 7, hablando de la fe y del conocimiento de Dios y de su Cristo, nos dice que llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no parezca nuestro. Nuestro pobre cuerpo se llama vaso de barro y con este símbolo o denominación, muchos santos padres designaron también el cuerpo humano. Vaso de barro es nuestro cuerpo porque el primero fue formado por Dios del barro de la tierra porque ha de convertirse también en barro, en polvo. Y porque es vaso de barro parece que lleva consigo dos propiedades del barro. Es frágil y pesado. No tan solo por estar sujeto a tantas enfermedades y a la muerte y por la torpeza que para todo encuentra, sino también porque parece que comunica estas dos cualidades al alma a que está unido. El alma, aún siendo espíritu inmortal, es frágil y tonadiza, fácilmente cambia de sus buenas intenciones y propósitos, siente de continuo la pesadez, estorbo del cuerpo para el bien obrar que le obliga a exclamar con San Pablo ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién romperá estas cadenas que me sujetan? ¿Y cómo fue el cuerpo de María? El cuerpo de María también es vaso de barro por la materia de que fue formado. Es de nuestra misma naturaleza, como nosotros, descendientes de Adán y Eva. Y como el nuestro estuvo, su cuerpo durante su vida mortal, expuesto a todas las quiebras inherentes al barro, a todas las aflicciones del cuerpo, a todas las aflicciones del alma. Pero el cuerpo de María, aún siendo vaso de barro, como el nuestro, no comunica a su alma benditísima la fragilidad y pesadez, sino que, por contrario, parece que las ha perdido. Se eleva y se noblece por la pureza, por la inclinación de sus actos hacia la sublime dignidad del alma, hasta merecerse el llamado, con cierta propiedad, vas espiritual, vas espiritual. Mientras la gracia pule el alma de María, amasa al mismo tiempo y labra para ella un cuerpo original, en la vida hará brotar las fuentes inmaculadas de la redención, de la salvación que nos trajo Cristo. Un cuerpo digno de ser fecundado por la virtud del Espíritu Santo y de servir de templo a la majestad del Verbo. Un cuerpo que infundirá su vida y cubrirá con su encanto y su gracia al más hermoso de los hijos de los hombres. Un cuerpo cuya voz melodiosa, cuyas piedrasas palpitaciones y santos estremecimientos celebrarán mejor que las arpas de los serafines, las alabanzas del Altísimo. Un cuerpo cuya misteriosa y casta belleza, reflejo de las perfecciones del alma y de la gloria de su huésped divino, hará soñar a los poetas, inspirará a los artistas, seducirá a las vírgenes y arrebatará a los santos. Un cuerpo cuyos elementos incorruptibles resistirán en la tumba a los elementos de destrucción que descomponen toda carne y la convierten en polvo árido. Mientras que el cuerpo de María, por haber sido concebida de una manera milagrosa, inmaculada más bien, no conoció la corrupción del cuerpo ni la inclinación al pecado. María nunca pecó, no podía pecar por ser inmaculada concepción y por haber sido confirmada en gracia. Es decir, que recibió de Dios una ayuda tal grande que nunca jamás hizo ningún pecado, ni venial, mucho menos mortal. ¿Por qué se llama María vaso espiritual? Al llamar a María vaso espiritual parece que nos referimos a su alma benditísima porque el cuerpo no es espiritual. pero ¿por qué esta misma denominación no ha de poder convenir también al cuerpo purísimo de María? Tertuliano lo llamó carne espiritualizada, angelizada. No es menestre decir que esta Virgen de las Vírgenes gozaba de avanzar hacia una transformación muy semejante a la que se realizará en los elegidos el día félix de su resurrección de los cuerpos. Que su cuerpo sagrado poseía por anticipado algo de las cualidades del espíritu. Su alma no se resentía ni por la pesadez ni por el estorbo del cuerpo en sus aspiraciones a Dios, sino que podía lanzarse libremente hacia su Creador y gozar de su adorable presencia como si no estuviera sujeta a la acción de los sentidos. Y para honrar en María esta su grandeza y sublimidad, la Iglesia la invoca bajo el emblema de un vaso precioso al que llama vaso espiritual. Otro punto, el cáliz de la flor, el cáliz del altar, símbolos de la Virgen María. Llamamos a María vaso, es decir, cáliz, porque claro está que se trata de un vaso sagrado, símbolo de la pureza y fecundidad de María es el cáliz de las flores. En él se verifica el misterio de la generación de las mismas. Dios hace caer en él el polen de la manera más pura, sin contacto con los órganos masculinos de la flor. Por eso, para explicar a los niños los misterios de la generación humana, aconsejan los pedagogos que nos sirvamos del simil ejemplo de las flores. De la manera más perfecta se verificó esto mismo en María, ya que concibió por obra del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, como polen celestial enviado por el Eterno Padre, vino a caer en el seno de María como en precioso cáliz de pureza. Nuestros cálices sagrados toman la forma de cáliz de las flores y más particularmente de la azucena. Si el cáliz de las flores es cibro de María, más propiamente aún lo es de la azucena y también lo son los cálices de nuestros altares. En la Santa Misa el vino del cáliz se convierte en la sangre de Cristo. En la encarnación la sangre de María se hizo en sus purísimas entrañas carne y sangre del mismo Hijo de Dios. Frecuentemente la Virgen María es llamada flor por los santos padres. Ya lo veremos al exponer otra de las advocaciones. Pero recordemos aquí lo que dice San Bernardo en el sermón dos de Adviento, que Cristo vino como abeja a la flor fragante de la perpetua virginidad de María y poco después le dice a María Oh Virgen vara sublime a qué altura eleváis vuestro sagrado cáliz hasta aquel que está sentado en el trono hasta el Señor de la Majestad. En la charla siguiente encontraremos este tema y veremos que María es base espiritual en su concepción purísima y es base espiritual en la encarnación y también base espiritual por sus relaciones con Jesús sacramentado. Base espiritual ruega por nosotros. aros. Gracias.